Bueno, salen más correas. Nunca se les había visto enfrentarse a estos dos hombres aquí en nuestro país. Ahora lo están haciendo y se ve raro. Uno, dos. Vaya si están en esa especie de oleaje, doctor. Efectivamente, sobre las olas del inmenso maestro Juventino Rosas. Qué forma de mostrarse ahí. Este que es el Habana Brothers sobre su brother. Así es, y bueno, pues aquí están, frente a frente, Ricky Romero, frente al Pubaquiz. Habana Brothers, primero y segundo. Estrellando en el poste, en el esquirero, mejor dicho, ahí a Pubaquiz. Se quita muy a tiempo. Ricky Romero golpea con el antebrazo. Ahí quedó en la arista del cuadrilátero el Pubaquiz. Va a intentar seguramente el suplex. Aquí está. Nada, se quitó muy a tiempo el Pubaquiz. Una toma a la cintura, candados al cuerpo. No le gusta al respetable. Y bueno, pues finalmente es azotado el Pubaquiz. Ricky Romero hace el relevo con Ricky Marvin. El hombre que llega con esa patada artemarcialista. Se perfiló primero y después lanzó esa patada. Este es un suplex hermoso. Tres latidos por parte de Ricky Marvin. Y está afuera el Pumaquiz. Solamente un obstáculo para este combinado México-Havana. Es justamente Volador Junior. Volador Junior. Se resiente. Sin embargo, logró sacar fuerzas de la nada. Ricky Marvin, cuidado. Uno, dos, 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 dos. ¡Nos, dos, 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 dos! ¡Nos, dos, 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 dos! Ricky sacó fuerzas de flaqueza y logró superar toda situación negativa. Uno, dos, 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 dos. La tercera juraba que la exclamaba el mismísimo Rafael Maya, doctor. Hablaste como si fueras del centro de comunicación de la policía. Dos, 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 tres. Antento, antento. Ahora regresó Ricky Romero y está golpeando a Ricky Marvin. Le reclama esa acción que falló. Fue golpeado mismo y pareció accidental. Pero esto ha molestado a Ricky Romero que va a la esquina. Vamos a ver cómo terminan las cosas. Vean ustedes ahora el duelo de Ricky Marvin y Volador Junior. Insisten en el castigo a la pierna Ricky Marvin. El problema es Volador hacia estado. Producto de ese castigo fuerte. Vuelve a la pierna de Volador Junior. Vuelve al ataque. El Black Cruzaro va hacia las cuerdas. Lo golpea Ricky Romero. Y bueno, pues, así están las cosas, Leobardo. Bastante difíciles. Y ahora Ricky Marvin es el hombre que yace ahí sobre la superficie terrestre. Vean cómo trata de rodearlo. De atrapar los tres latidos. Finalmente Ricky Marvin está afuera. E indudablemente los finalistas son Ricky Romero. Y en su momento, este hombre que aparece en escena, el Volador Junior, ya no tiene caso que sigan enfrentándose. Vaya sabiduría. Vaya sabiduría va a ganar. Vamos a ver con la próxima semana. Este Ricky Romero está poseído por Satan. Así es, bueno, pues, aquí son los finalistas. Estos son los finalistas. Ricky Romero y Volador Junior. Próximo viernes, Próximo viernes, Próximo viernes, Habana Broder primero y el Volador Junior. Próximo viernes, por el Campeonato Mundial Superligero, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Próximo viernes, por el Campeonato Mundial Superligero, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí los tienen ustedes, Habana Broder primero y el Volador Junior. Próximo viernes, por el Campeonato Mundial Superligero, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Habana Broder primero y Volador Junior. El negro está enojado, enojado como gato. Es que tiene la bemba colorada. A mí, ¿qué será lo que tiene el negro? Bueno, pues, Ricky Romero, vaya que sí está molesto. Ver ustedes, el desarrollo ahí, eliminando de esta manera un Volador Junior que se llevaba a Ricky Barbin. Ahí lotería, prácticamente liquidado, espaldas planas. Y de esta manera llegaba a la gran final, Volador Ricky Romero. Señoras y señores, somos terrícolas y tenemos un mensaje ultra secreto, si es emoción. Sí, es espectacularidad de corte internacional. Está en Televisa Deportes. Sexta batalla de campeonato. Está en disputa el cinturón universal de peso superligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Después de ese torreo cibernético, llegaron a la gran final, Habana Broder primero y Volador Junior. Y ahora a disputarse ese cinturón seco de Volador Junior, el veracruzano Ricky Barbin. La clásica toma de referee ha iniciado esta batalla, primera caída, doctor Alfonso Morales. Vámonos, vámonos con este que es una postal de Habana Broder número 3. Amables amigos, bienvenidos. Este será un cotejo histórico. Aquí tienen Habana Broder 1 y de aquí saldrá el primer campeón mundial, Ligero Levardo. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, a ras de lona desarrollándose estos primeros instantes. Observen como Volador Junior con la técnica mexicana mostrando grandes cosas. Ahí está el cubano, este Habana Broder, Ricky Romero, logrando la rana. Sin embargo, el referee solamente contó dos latidos, doctor. Efectivamente, vámonos, amables amigos, bienvenidos. Vamos a esta que será la confrontación de la realización para este espléndido novato. Como lo es el gran Volador Junior, un hombre que ha venido en ascenso, Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues aquí está precisamente Volador Junior en esta primera caída. Sin embargo, le aplican una especie de medio cangrejo. Ahí trataba de jalarlo. Pero ustedes queda... Ahí está, medio cangrejo aplicado por Habana Broder primero. Aguantando Volador Junior. Cerca Rafa el Valle pregunta si se rinde. Y la contra, la salida, se fue rápidamente a la pierna de Habana Broder primero. Ricky Romero. Bueno, pues intentaba ahí la tapatía. Me parece que es muy temprano todavía. Aquí tiene usted la estampa de Volador Junior. Una lucha donde la condición física será muy importante, Lovardo Bagadán. Efectivamente, Miguel Hinares. Y vean este puente olímpico. Esta es la estética de la lucha libre profesional. Y esta toma que nos manda Mauricio Medina, productor en jefe. ¡Qué bonita toma! ¡Qué hermosura! De la lucha libre profesional. El jalón inmediato por parte de Ricky Romero. El mexicano volador. Observa. Ambos están pasmados. Y es que el nerviosismo en estos instantes es tremendo. Segundo, los físicos empiezan a sudar. Obsérvenlos. Pero estos hombres están preparados a retos mayores a un doctor Alfonso Morales. Efectivamente, pero han mostrado. La semana anterior se manifestaron como espléndidos gladiadores. Este es el mañana de esta que es la empresa seria y estable. Miguel, 70 años. Así es, efectivamente. Todavía hay boletos en taquilla. La familia Sanrobán. Como siempre, disfrutando de esta sesión luchística. Los 70 años de la lucha libre en México. Un programa de lujo de 24 kilates. Usted no se lo puede perder. Ahí está Barra Brother tercero. Second de Ricky Romero. De Barra Brother primero. Volador Junior. Lucha en mano a mano. Ricky Barber. El Bracruzaro en la otra esquina. Intercambio de golpes en el centro del cuadrilátero. Aguantando a pie firme el moreno. Y ahora se va con un candado a la cabeza. Lado contrario ahora. De lado al lado. Y después metiendo golpe con el antebrazo. Incluyó mayor velocidad. Rechifla del público. Reunido en este local de la vista. Y Lucio. Aquí levantándose Volador Junior. Este es Ricky. Ricky Romero. Observen cómo se barre. La flexibilidad muscular es un común denominador. Otro común denominador es justamente la lucha aérea. Ambos gustan de esta. Rápidamente. Queriendo tejer. Una de las llaves y castigos más vistosos como es el de la casita. Sin embargo no lo logró. Los ojos avisparos. La mente alerta. Trabajando a 100 kilómetros por hora. Una nube gris que se planta. Y esta patada que explota en la cara de Ricky Romero. Que llega a la esquina donde está el luchador y promotor prominente de ciudad. Juárez Crazy 33. Observen esto. Esto es de locura. Ricky Romero en acción. Doctor Alfonso Morales. Efectivamente. Leobardo Magalán. Amables amigos. Aquí tienen ustedes a este que es. El internacional Ricky Romero que está sometiendo aquí. A este que es. Morador Junior ante un desánimo. De una parte del respetable. Que hoy ha hecho una gran entrada. Pero ha dejado mucho que desear esta primera caída. Bueno pues una primera etapa que se anota Ricky Romero. Amara Brother primero. Ahí tiene usted a la porra técnica en las alturas. Y bueno pues. La gran mayoría de este público reunido en la arena México. Apoyando a Volador Junior. No muy contentos todavía. Después de que su consentido ha perdido la primera caída. Pero esto todavía le falta. Claro ustedes el castigo a la pierna terrible ahí. Por parte de Ricky Romero que lo jalaba hacia el centro del cuadrilátero. Y con eso se rendía a Volador Junior. Ante el desencanto. Querían el triunfo del mexicano. Pero bueno. Ha sido la primera etapa. Pero bien dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Está en problema Volador Junior. Cuando ya la guapa Edekan se acerca a este cuadrilátero. Anunciando la segunda caída. Todo listo. El llamado a las acciones. El castigo a las piernas de Volador Junior. Así inicia Ricky Romero Doctor. ¡Vámonos rápidamente con esta hermosa postal! Y una bella joven querido Maga. Querido Mickey Maxi. Están verdaderamente desilusionados por lo que está sucediendo. La gente está con el mexicano. El público está con este que es Volador. Están esperando la reacción, Javi. Efectivamente, doctor. Hay que recordar que entre otros atributos este Ricky Romero es cinta negra. En artes marciales. En Kung Fu. Y ahí está venciendo literalmente al mexicano. Aunque la caída sigue. El mexicano Volador Junior no ha mostrado grandes cosas en esta ocasión. Por eso el público está callado. Pero cuidado. ¡Cuidado! Pero decía que realizaba la hombrada. Lo estaba sosteniendo con esas manos férreas. Tenía crispados los músculos. Y las venas regordetas saltaban. De esa estructura. De ese órgano llamado piel. Que tantos problemas genera el ser humano. No hay tentación más grande que la piel, doctor Alfonso Morales. Efectivamente. Y esa piel que es antagónica. ¡Cómo yo! ¡Cómo yo! Este Magadán por eso es el Latin Lover de Evan Miguelito. Así es. Bueno, pues. Hay cuerdas aquí de por medio. Tenía la pierna sobre la cuerda inferior del Volador Junior. Ahora vuelve a castigar esa pierna izquierda de Volador Ricky Romero. Hay cuerdas aquí. El referee le llama la atención. Sin embargo, trata de jalarlo hacia el centro del cuadrilátero. Por fin suelta Volador Junior. De pronto ha caído en ese estilo de lucha que más le conviene a Ricky Romero. Se ha olvidado de la lucha aérea. Se ha olvidado de la velocidad de este Volador Junior. Y bueno, pues así está pasándola mal en esta segunda caída. Sin embargo, atención. Castiga las piernas de Ricky Romero. Hay castigo a las extremidades inferiores. No, no se rinde. Aguanta, no. Aquí se rinde ya. Finalmente, Volador Junior atrapó en ese castigo a las piernas a Ricky Romero. Un castigo a manera de cruceta realizado. El maestro por parte del mexicano. Ahí está Ricky Martin asistiendo a su compatriota, amigo y compañero. 100% rudos. Qué bonito anuncio. Y ahora que hablan de rudo, ahí apareció Javier González, Miguel Bediani y Delfino Blas. Que son los dirigentes del International Group Rudo. Así es, doctor. Lo dijiste bien. Y estas son las escenas culminantes que nos platica Maxi. Así es, una cruceta a las piernas. Ahí al estilo del feliro. Ver ustedes la forma como Volador Junior estaba castigando a Ricky Romero. Una variante de cruceta a las piernas. Así. Con todo sobre Avara Brother primero. Ricky Romero se resistía, pero finalmente cae ante el empuje de Volador Junior. Y el escenario listo. La guapa morena nos indica que viene la tercera caída. Todo listo, señoras y señores. Aquí estamos ya. En esta que es la ronda definitiva. Gilberto Alfonso Morales. Gracias, Miguel Maximiliano de Medici. Partner de Gavis de Warriors. Amables amigos. Arrancamos lo tercero. Una toma cenital ordenada por Mauricio Medina. Estos hombres tendrán que prodigarse. Porque les han dejado un paquetote. Aquí tienen ustedes. Me da la impresión. De que no ha escauteado muy bien Ricky Romero. A este gesto de Volador Junior. Porque no lo ha dejado. Hacer lo que bien ejecuta. Vuelve al ataque Volador Junior. Ahora al lado contrario. Con el antebrazo ahí sobre Ricky Romero. Vamos a ver. Las patadas voladoras para sacar del cuadrilátero. A este que es Avara Brother. Aminaza a Volador Junior. Atención a esto. Uf. Lo esperó con esa patada. Ricky Romero. Ahí sobre la cabeza de Volador Junior. Hay que recordar el alcance que tiene este Ricky Romero. Puede levantar la pierna. A una altura aún mayor a su estatura. A su propia estatura. Lo que habla de la flexibilidad que tiene. Para usar las piernas. Esa flexibilidad se lo da. Justamente el manejo de las artes marciales doctor. Efectivamente de lo mejor que ha contratado Paco Alonso Lutero. Estos Avara Brothers han hecho algo. Que es muy difícil. Un triple mortal. Que la verdad amables amigos. Los gladiadores mexicanos no lo ejecutan. Con una velocidad y con una presión impresionante. Perdón usted lo repetitivo. Esta toma amables amigos es bellísima. Esta arena la próxima semana estará a reventar. Así es. Usted tiene que ser testigo. De una fecha tan importante como es el 19 de septiembre. La próxima semana estaremos celebrando los 70 años de la lucha libre en nuestro país. Todavía hay boletos en taquilla. Aquí viene Ricky Romero. Atención. Palanca al brazo. Una tijera corta. Palanca al brazo sobre Volador Junior. Monarca universal. De peso súper ligero. Ricky Romero. Lo barro. Amado brother uno. Ricky Romero. Es el hombre que se lleva el fajín. Y también el abucheo generalizado de este público mexicano. Sin embargo hay que reconocerlo doctora. Ha ganado bien. Efectivamente señores y señores. Aquí tienen ustedes a la cátedra. En el momento que el queridísimo Felipe Hamley. Que también forma parte de la historia de estos 70 años. Uno de los mejores físicos. Así es señoras y señores. Decretando ya la victoria de Ricky Romero. Ricky Romero. ¡Volvacazo! ¡Primero campeón mundial! ¡Súper ligero! ¡De José Monero de Chulé! ¡Amano lo es! ¡Primero! ¡El presidente profesor Felipe Javi! ¡Colición de uno! ¡Ago a la calle! ¡El cinturón! ¡Avano lo primero! ¡Viver campeón mundial! ¡Súper ligero! ¡Del Consejo Mundial de Lucha Libre! Y bueno pues con esto también hace historia Ricky Romero. Al convertirse en el primer modarca universal. De peso súper ligero. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo anticipábamos. Este Ricky Romero se convertiría en un luchador sumamente peligroso. Y que fue un dolor de cabeza. Una jaqueca constante para Volador Junior. Definitivamente el mexicano. Tiene los atributos para ganarle. Pero en esta ocasión. El puertorriqueño o el antillano se convirtió en un enigma. Efectivamente Miguelito Linares. Este es el momento del epílogo. Así es efectivamente. Una terrible palanca al brazo. La tijera corta ahí con palanca al brazo. Vázquez suficiente para liquidar al Volador Junior. Señoras y señores. Somos terrícolas. Mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es la espectacularidad de la mejor lucha libre. Está en Televisa Deportes.